Tras un repentino dolor, una mujer de San Diego se da cuenta de que habría llevado una aguja incrustada en su mano por varios años. Ella acusa a un hospital local, pero ni médicos ni abogados han respondido a su queja, que continúa causando estragos en su vida. Sadam Aguayo nos presenta la historia en vivo. Adelante, Sadam, cuéntanos. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Efectivamente, la protagonista de esta historia que le voy a presentar a continuación se acercó a nosotros porque básicamente se quedó sin opciones para atender este caso que simplemente pudo haber sido el error de alguien más. Aquí mi reporte. Estoy desanimada en cierta forma porque me siento como que nadie me quiere ayudar. Desde hace más de tres meses, Claudia Becerra no deja de sentir dolor en su muñeca. Comenzó de manera repentina y los doctores inicialmente interpretaban el caso como una lesión común. De repente fue poquito y a los 10 minutos o 5 fue un dolor tan inmenso que yo iba a manejar mi cara. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ayúdame, no puedo. Tras varias visitas al doctor y una serie de radiografías a su mano y brazo, finalmente se descubre el que sería el problema. Regresé con la doctora para agarrar los resultados de lo que estaba pasando y ella me dijo que ellos consideran esto como un bloque en hilo que tenían. Y yo le dije, pues, ¿por qué tengo una aguja en mi mano si yo nunca he tenido como operaciones o algo en la mano? En busca de ayuda, Claudia acudió al hospital donde nació su última hija y donde por complicaciones habría tenido que ser intervenida quirúrgicamente, pensando que aquí habría sido donde olvidaron la aguja. Le dije, mira, yo me alivié tanto a tal año, ellos me dejaron esto en la mano y ella me contestó, ¿y a ti qué te asegura que nosotros te lo dejamos? Su única opción sería pagar por la cirugía si es que quería remover el metal de su mano. Me dijo, cuando tú tengas el dinero listo, nos llamas y ya la cirugía se va a programar para atrás. Claudia optó por buscar ayuda legal que hasta ahora ha sido otro camino sin salida. Le dije, ok, entonces si ustedes no quieren hacer nada, nosotros vamos a tomar ciertas formas para ver si alguien me puede ayudar, ¿verdad? Hasta ahorita, la verdad, nadie me ha podido ayudar en este caso. La ley de California señala que en los casos de negligencia médica, las demandas deben presentarse por lo menos en los primeros tres años de que ocurre el caso. No pueden ya hacer nada por el tiempo. El tiempo pasó para ellos, pero no para mí, porque a mí está aquí. Y bueno, estuvimos hablando con varios abogados con esa misma inquietud que tiene esta mujer, pero sin suerte tampoco porque nos comentan lo más difícil de estos casos es el tiempo transcurrido. También intentamos contactar al hospital desde hace tres días prácticamente que estuvimos trabajando esta nota sin que hasta el momento nos hayan respondido. Esto es lo que tenemos desde San Diego, reportando Sadam Aguayo, Noticias Univisión San Diego.